Seguimos avanzando con el temita de Mario Flores y esto dice Márcale con Papilar Es un hombre muy tranquilo, pero también muy valiente Anda moviendo sus kilos, trabajando al 120 Con su gente y sus amigos, cada rato se amanece Escuchando sus corridos y derrochando billetes Es nacido allá en Durango, tierra de grandes historias Hombre muy enamorado, siempre trae distinta novia También lo miran rodeado, de su gente que lo apoya Todos muy bien arreglados, elegantes y a la moda Han querido darle muerte, pero se han equivocado Han tenido mala suerte, con el diablo se han topado El muy rabo, el duranguense, no será sal perdonado Así que dos o tres veces, su pistola ha disparado Cuando los negocios crecen, los envidiosos nos faltan Cuidado con esa gente, son igual que el agua manzan Me traicionan de repente, ya ven como se las gastan Hay que buscarles la frente, si ellos te buscan la espalda Yo no tengo quien me manden Yo trabajo por mi cuenta, no me reporto con nadie Soy el jefe de mi empresa, y que vada no se raje Hay que repartir la merca, ya llegaron cuatro viajes Dos de polvo y dos de hierba Y esto es Lala, San Antonio, Corpo, Saustina y Laredo Aquí andamos trabajando, aunque se enojen los güeros Soy Manuel, el de Durango Pa' serviles compañeros Seguiremos en contacto Aquí en Teca soy el vuelo ¡Cambiado, que encambiado! ¡Ayy!